Y esta fiel sonrisa que presiona solo para ti ¿Dónde está el doctor Fuentes? ¡No aguanto! ¡Quiero que me ponga algo! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Dios! Ya, 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 ya el doctor viene, yo hablo con él Está con otra parturienta ¿Con otra? No, ¿y yo? Bueno, según él, a ti todavía te falta, Naté Tú tienes que tener paciencia Paciencia con este dolor Claro, ¿cómo no eres tú? Bueno, no, sí soy yo, Naté Sí soy yo Verte su firme me hace sentir triste, me hace sentir peor Porque no sabes por lo que estoy pasando Ay, ya se me está pasando Quiero aprovechar de decirte algo No quiero que te vayas No quiero tener a mi bebé Lo estás teniendo y yo estoy aquí contigo No, 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 escúchame bien No quiero regalarla Quiero tenerla, Carlos Emilio ¿Y cuándo decidiste? ¿Tú estás segura? Ay, yo nunca quise entregarla Lo pensé porque Porque era lo mejor para ella Pero yo la adoro Y no voy a vivir tranquila sabiendo que la regalé Así sea, a Clara y a Pancho Yo quiero ser tu única mamá ¿Cómo hago para salirme de este compromiso? Pues no sé, tú Tú, tú, tú Venla, que eso ya es bastante Y después vemos, Naté No, no, no Tiene que ser ahorita Porque ellos son unos locos Y si la bebé sale registrada su nombre No tiene que impedirlo No, no, no Eso es imposible, Naté Eso no va a pasar En este pueblo Mira Clara va a entrar con una barriga detrás Para la clínica Para hacer como si ella hubiese tenido a la bebé ¡Tienes que impedirlo! ¿Qué es eso que traen ahí? ¡Muéstrame esa barriga! ¡Uy, no, tú no! ¡Apártate! ¿Qué? ¿No quiere ver tu chocolatito? No Clara Clara ¿Qué es eso que traes ahí? Ay, mire Eso forma parte del plan Así que, por favor Hable bajito Ella va a lucir esa barriga Cuando llegue a la clínica De manera que todo el mundo Piense que ya parió Exacto Y cuando Ana te detenga la bebita La van a pasar a la habitación Y todo el mundo va a pensar Que fui yo la que parió Eso es una locura Nadie les va a creer Si ustedes querían hacer eso Han debido ponerle la barriga detrás Por Clara hace muchos meses ¿No? Ahorita de repente Nos están retrasando Además Nadie sabe si Clarita está preñada o no Ella no sale casi nunca Sí, pero si la vieron la escabrera Es como si la hubiese visto todo el pueblo No, señor Eso es una locura ¡Eso no va a mi bebita! ¡Eso no va a mi! ¡Eso no va a mi! ¡Eso no va a mi! ¡Clara! 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 Eduardo, por favor Escúchame, por favor Te lo pido No me sigas No me sigas persiguiendo No quiero saber nada de ti No hables así, por favor Somos esposos Yo confié en ti Hiciste que yo amara a Sebastián Como si fuera mi hijo Mi propio hijo Hiciste que te amara Como nunca A pesar de haber perdido la memoria Yo guardaba en el recuerdo Ese gran amor que tenía por ti Y después fui renaciendo poco a poco Para darme cuenta que tú eras la mujer de mi vida Perdóname, por favor No, 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 no Cristina Yo te ofrecí mi familia sin máscara Sin nada que ocultar En cambio tú A mí que me ofreciste Engaño Y todo por una venganza Escúchame, por favor Yo tenía miedo Yo no quería perderte Traté mil veces De convencer a Esperanza Que se olvidara de esa venganza Pero ella está mal de la cabeza Ella quedó medio loca Después de que salió de la cárcel Por favor Lo lamento Cristina Pero lo nuestro Se acabó Bueno, nana bella Y esta es tu casa Lo sabes todo el tiempo que esperé Para que estuvieras aquí conmigo Para que estuvieras con tu nieto Si yo hubiera sabido de tu existencia, Gabriel Cuántos problemas nos hubiéramos evitado No es tiempo para nostalgia Es tiempo para ser feliz De visito Esta señora que está aquí Es tu abuelita Ella no se va a molestar Si tú la llamas abuelita Agua, nana Como tú quieras Y ella te va a querer mucho Hijo, y Háblale de mí también, ¿eh? Claro, claro Mira Ese señor que está allí Es tu abuelito Y él también te va a querer mucho ¿Lo ves? Ay Ven conmigo, mi amor Tenía tantas ganas de cargarte De conocerte Me moría Por estar contigo Por venir aquí Pero no me atrevía Me daba pánico Venir a esta casa Y que no sabría qué decir Porque estaba aquí Pero ya lo vas a poder disfrutar Las 24 horas del día En la nave Sentía envidia Cuando Esperanza me decía Que era feliz con su nieto Y yo muy adentro Y yo muy adentro sabía que Este principote Es mi nieto Mi nieto Bueno Me da mucha pena Pero yo tengo que salir Ana Bella Ya sabes Esta es tu casa Tú eres la dueña Y señora de todo esto Así que dispón de ello Como mejor te parezca Con permiso Venga acá Muchacho El carrizo Usted más Nunca puede salir De su casa Sin la bendición De su madre Que Dios te bendiga Mi amor Mi ángel Que Dios te bendiga Hijo Gracias Amén Ve contigo Lo cargo yo primero No señor No, no, no Vamos a hacer una cosa Vamos a turnar ¿Está bien? Está bien Un ratito Tú, un ratito Y es que nadie me dirá Como quererte Nadie me dirá